Hoy te veo camionero, poner todito tu aguante, compañero del volante, andando de enero a enero, y es por eso que ahora quiero, con mi acento de argentino, dejarte un verso y opino, que por todo lo viajado, todos te hemos apodado, el dueño de los caminos. Como tiene que cargar, en cuantito el sol asoma, golpea todas las gomas, aceite va a revisar, gasoil no tiene que echar, porque lo ha llenado ayer, el parabrisa va a ver, y una rejilla le pasa, y se despide en su casa, de los chicos y las mujeres, las luces ya revisó, del chasis y el acoplado, la carga ya la tapado.